Pues cámara lavanda, ya estoy aquí de regreso Ya vamos a hacer el último video Es que saben que, tuve un pequeño problema ahí con la memoria Que se quería formatear sola y no entiendo por qué chingados Pero bueno, vamos a ponerle esas chingaderas al mouse Para que no se resuale tan cabrón Y aquí para que vean el otro mouse que tenía O sea, vean esa madre Es un pinche mouse franquestesco Porque ya no tenía otro, la neta Vean esa madre, por Dios, no mames Vean, o sea, ya ni bolita tiene, güey Esta es una madre ya total Wow, se ve bien loco, güey Es una madre completamente, pues Ya no funciona para ni verga, o sea En LOL es difícil, por ejemplo, acercar Porque pues no tengo esta Y en otros juegos, pues se utiliza mucho la bolita Para cambiar O se utilizan los botones de aquí O los de acá, ¿no? Pero miren que sigo teniendo lo del unboxing anterior Que fue este teclado, la verdad, muy chingón El mouse de este teclado, pues valió Obviamente tenía que salir algo malo Y lo que salió, pues fue ese mouse Que era como de 50 baros Este, pues salió un poco más cariñoso Y la neta está muy, muy chido Así que, pues bueno Voy a ponerles aquí la cámara al ladito A ver si pueden ver algo Espero que sí Vamos a ver Estas madres se ponen abajo del mouse Pero esperemos que no tengan así como que Que pinche ¿Cómo se llama? Miren, esta chiquita que tengo aquí en el dedo ¡Ah! Mi mano Ahí está La voy a poner aquí abajo, güey Espero que no sea de ese Pegamento, chaqueto Que Que vale pene Luego, luego, ¿no? Ok Ay, está bien alzadote, güey Va a estar bien alzadototote Ya se lo puse, la neta Ya está, se siente Se siente diferente Que supongo que ahí con la luz se ve ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Y la verdad es que sí Le cambia bastante Son como ¿Qué serán? Cinco hojas blancas Este tamaño Y va a estar bien alzado Déjenme sacar el otro ¿Vale? Ok Con cuidado Con cuidado Ok Me quedo un poco chueco Espérenme tantito Vamos a presionar bien Quede chingón Miren, ya lo puse Ya se ve más mamón Faltan los de aquí arriba Que serían de esta plantilla ¿Vale? Que esto sí No sé cómo se vayan A ver Izquierda, derecha Diferencia Eh, supongo que no Pero bueno No, sí diferencia Ok Yolo, no es de aquí, güey Fuck you Estaba pensando Que era del lado derecho Y no No era del lado derecho Era del lado izquierdo Sí diferencia Ok Con cuidado Estoy presionando mucho el mouse El click La neta está bien mamón O sea, chequenlo Cómo está O sea, hasta se nota Cuando baja Bueno, así Pueden verlo Está como muy Está súper bonito Está muy chido Se siente muy rico Está suavecito Oh 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 Ok Basta Ja, ja Me estoy excitando Vale, le vamos a poner la otra Y lo vamos a conectar A ver qué pedo, ¿no? Ok Ahí va Listo Ahí está Y vean O sea, chequen Que sí O sea, sí está bien alzado La neta está bastante alzado Ahora Déjenme quitar pinches cajas Que tengo aquí Instructivo y madre y media Pinches cajas Esta La neta la caja está súper poca madre Pero pues tuve que desmadrarla Para poder sacar el mouse Porque Me dicen Don pendejo Ok Vamos a quitar esto Vamos a quitarle el nudín Está bien Guapo este pinche mouse Y saben ¿Qué es lo peor? Que como odio el verde No, pues vean Papantla Tus hijos vuelan Ok Voy a desconectar el otro mouse Porque si no Luego me causa error Ya saben mi compu Pinche compu loca Marihuana Ayer se me puso con pantalla azul Nomás por intentar grabar este ¿Cómo se llama? En Google En Google Hangouts Me causó un desmadre Bien locochón Bueno, ahí se escuchó Ya se quitó el mouse Viejo Vamos a poner el nuevecito Y hasta tira el modem Pero bueno Arre pues Déjenme guardar esto por acá Ok, ahí está Vamos a conectarlo directamente aquí Quiero saber ¿Qué pedo con este mouse? No traía disco de instalación Por cierto Así que Ya vamos Ok Ahí dice Vale Bueno, ahí más o menos se ve Esta madre es de que está instalando Y ahorita Miren No seas mamón Pincholín Ahí sí con la sombrita Para que vean como A la verga Es otro pedo Dice el dispositivo Está listo para usarse A huevo Esta madre aquí Siento que aquí En esta pantalla Se ve más grande Que de lo que yo veo Pero bueno En fin No, pero sí es lo mismo Bueno Como pueden ver Ahí está ya funcionando Esta madre La neta Está bien Mamoncísimo Y vamos A chingar ¿Dónde está el puntero? Bueno Ahorita lo voy a probar La neta No sé cómo Funciona este pedo Ay, güey Ya le presioné un botón Sin querer Ahí está el puntero Pero no sé Por qué no se mueve Ahorita lo voy a estar checando La neta Es que Según yo sé Este tipo de mouse Utiliza Cinco funciones Base Y dos funciones Profesionales Que serían Con todos los botones Que son estos La verdad No sé Cómo Cómo este Este pedo Está súper mamón Güey Vean O sea nada más Chequen Piquen y califiquen Cabrones Ay, güey Está bien, mamón Se supone que este Este de aquí al lado También debería de Brillar Pero no se ve Así que ahorita lo configuro Y bueno Espero que les haya gustado Este unboxing Del mouse Hayabusa De nueve botones La verdad Es un mouse gamer Profesional Muy, muy bonito Muy barato también La verdad Yo Tenía la esperanza Más o menos Como de que Pues me fuera a costar Unos 350 pesos Así cuando mucho Pero La verdad Es que Ni siquiera eso Me costó Costó más barato Y dije No, pues ha de ser Medio chafa Si sale medio chafa Pues lo voy a tener que regalar Este, pero no La verdad Está muy, muy chingón Y sí pesa Hasta eso Agarrándolo desde aquí Así Con dos dedos Pesa un buen La neta Pesa Si se dan cuenta Ya se fue por allá Así Como que se fue cayendo Porque sí pesa Pero bueno Hasta aquí dejo este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chaita